Si te hagan eso, no estoy Si te hagan eso, no te llevo y yo Mata a la ley de los años Tu oles yo y caray Si te hagan eso, no estoy Si te hagan eso, no te llevo y yo Mata a la ley de los años Tu oles yo y caray ¿Quieres a esa, no te llevo y yo ¿Quieres a esa, no te llevo? ¿Quieres a esa y no te llevo? ¿Quieres a esa, no te llevo? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!